¿Qué tal amigos? Anteriormente ya hemos visto varios videos hablando de supermercados ¿Qué supermercado en Guatemala? ¿Qué supermercado en Perú? ¿Qué supermercado en Paraguay? Etcétera, etcétera, etcétera Y creo que en esta ocasión puede estar interesante otro supermercado Ya que el último video que hablamos de este país fue hace ya un rato Y me estoy refiriendo a Colombia Esto en voz de un youtuber llamado Fogonix Que ya saben que el video original lo dejo en la descripción por si lo quieren ir a ver sin ninguna interrupción Y para que le den apoyo a los videos originales Cabe aclarar también que este video es de 2022 Así que si ustedes están viendo este video muchísimo tiempo después A lo mejor ya cambiaron algunas cosas Pero por lo menos vamos a ir conociendo cosas interesantes Obviamente voy haciendo pausas donde yo crea conveniente Y crea que pueda ser interesante que platiquemos Seguramente también le voy a cortar algunas partes Así que si quieres verlo completito Te recomiendo que lo veas en el original Y si no pues puedes acompañarme y ver cuáles son los puntos más interesantes Que a mí me parecieron de este video Como saben yo soy el promotor número uno de ÉXIT Cada vez que estoy en Colombia tengo que venir a hacer mi mercado acá Realmente ni siquiera es porque me gusta la cadena ni mucho menos Sino que es la cadena de supermercados Con la cual hacía la compra familiar del mes Cuando estaba pequeño allá en Venezuela Lamentablemente ÉXITO ya no existe allá Ok, aclarando aquí entonces de una vez El chico es venezolano Hay una cadena de supermercados que se llama ÉXITO Que sinceramente aquí no existe o al menos no con el nombre como tal Así que supongo que de entrada van a ver cosas diferentes a las que tenemos aquí Bueno, eso quiero pensar A ver qué hay de interesante Literalmente me van a acompañar a hacer mercado Para estas semanitas que estemos acá en Bogotá Vamos Ok, comenzamos por el área de las frutas y las verduras Ok, siempre me gusta comenzar por acá Porque tenemos una referencia bastante clara De cuánto puede costar algo que en todos los países se consigue Algo que vemos las frutas, las verduras, las hortalizas Su precio está marcado por 500 gramos Cuando normalmente se acostumbra a hacerlo por kilo Es decir, este monto siempre lo vas a tener que multiplicar por dos Si quieres saber cuánto es su valor en kilo También te proporcionan el valor por cada gramo Por ejemplo, 6.44 el gramo de aguacate ¿Nos llevamos unos deliciosos aguacates? Los 500 gramos de banana de Camburco Están 1.845 pesos colombianos Yo creo que nos podemos llevar uno de estos Acá tenemos manzanas mixtas 12.700 la bolsita Nos dice el precio de las manzanas rojas convencionales Las peras también Los 800 gramos en 9.390 Cabe aclarar que cada vez que hago un video de supermercados Sobre todo cuando son cosas que son por peso En mi cabeza hay un gran lío Ya que en Guatemala estamos acostumbrados a pesar las cosas por libra Entonces digamos que si quieres comprar una libra de tal cosa Entonces no se compra por kilo Entonces ahí siempre hay como en mi cabeza un rollo de ¿Cuánto será eso en libras aproximadamente? Y en cuestión de frutas y esas cosas a lo mejor se compran por mano Es decir por 5, por 10, por 12, por 6 No suele ser tanto por peso si vas a un mercado Aún así en un supermercado creo yo que sí es por el peso Para ser sincero cuando voy a un supermercado Lo último que veo es el área de frutas Porque normalmente eso se compra ya sea en la verdurería convencional O en el mercado pues de toda la vida Al menos en mi caso Así que si ustedes saben cómo lo venden en supermercados de Guatemala Pueden dejarlo también en los comentarios a lo mejor lo saben Creo que nos podemos llevar una bolsita de manzanas mixtas también Como para los desayunos de estos días Qué saludable Empezamos a ver cosas de la marca Albina La industria de lácteos más grande de Colombia Y una de las más grandes del mundo Un yogur deslactosado con trozos de frutas sabor fresa Para tenerlo también allí Miren esta avena es un litro de avena en bolsas Sin embargo te intentan como engañar Porque es bebida láctea entera con avena gigante Realmente es como leche con un poquito de avena Lo mismo pasa con los jugos de naranja Y ni siquiera es leche porque dice bebida láctea Ni siquiera es leche Que le dice 100% Country Hill jugo de naranja Aporta 100% vitamina C Pero en ningún momento se establece que es 100% jugo de naranja Sin embargo con tanto 100% en el empaque Tú juras que es así Siempre pendiente con las letras pequeñas Oigan, mucho se dice de la guerra entre las arepas Si son colombianas o venezolanas Pero viendo acá podemos darnos cuenta Que las arepas colombianas son completamente diferentes Lo único que comparten con las arepas venezolanas Son el nombre Que incluso una arepa venezolana Es más o menos del tamaño de la palma de mi mano Y miren el tamaño de estas arepas Yo no sé por qué siguen con esa discusión colonialista hermano Las arepas son de todos Las arepas van en nuestro corazón Ya vieron, es que ya se dieron cuenta Siempre hay más de algo que se discuten entre países Que si la marimba es de Guatemala Que si el mate es de Paraguay Que si las arepas son de Venezuela o de Colombia Hay muchas cosas triviales por las que nos peleamos entre países A mí me sigue pareciendo absurdo Todavía que sigamos discutiendo en pleno siglo XXI Por este tipo de cosas que no benefician a nadie Vos disfruta de lo que tenés en tu país y ya Hay muchísimas, muchísimas arepas marca pan Hasta por el campero se pelean entre salvadoreños y guatemaltecos Así de absurdo es esto La marca sabemos es autóctona de Venezuela Si las propias personas de empresas polar pudieron resignarse Y hacer arepas al estilo colombiano Cualquier venezolano puede hacerlo Si queremos tener una noche de perro caliente Estos días que estemos por acá Hay varias opciones Miren, están estas que es salchicha premium Están estas que son chorizo premium Que mirenles el tamaño Están estos chorizos de parrilla también Estas super salchichas Que bueno, ya saben a qué se parecen Pero yo creo que nos podemos ir fácilmente Por estas salchichas marca ranchera Premium de 7 unidades Yo creo que entre Manuel y yo no nos comemos más de 7 perro caliente Ni siquiera la mitad Estas tienen un costo de 14.350 pesos colombianos También tenemos diferentes tipos de jamón Jamón de cerdo, jamón de pavo, jamón de cerdo pero premium Jamón de pechuga de pollo Realmente tenemos varias opciones Sin embargo la que veo más barata es esta marca Pietran Que es jamón de cerdo y trae 11 rebanadas Que creo son más que suficientes para estos días Y otra de las cosas que son imperdibles cuando se viene a Colombia Es comprar algunos alpinitos Yo creo que me voy a llevar de estos tradicionales de fresa Porque de verdad son mis favoritos y me recuerdan Los alpinitos vienen siendo como tipo danonino o algo así Yo creo que lo he escuchado en algún momento Sin embargo creo yo que aquí en Guatemala no hay específicamente esa marca Creo yo O al menos yo de niño jamás me compraron algo así El que sí creo que probé durante mi infancia fue los danoninos Y no sé si había alguna otra marca Yo para sobrevivir un par de días creo que compraría una bolsa de pan sandwich Y un paquete de jamón y poco más Y un bote de mayonesa Ya con eso desayuno, almuerzo y cena como por dos días Quiero mostrarles el tamaño colosal de esta mantequilla Es un kilo de margarina de soya con sal Este tiene un costo de $6,740 Si bien no me parece caro es súper innecesario llevarnos algo de este tamaño Después de todo vamos a estar muy pocos días Incluso la más pequeña es demasiado grande para un par de semanas Sin duda alguna llevarnos una mantequilla sería un desperdicio Aquí también tenemos diferentes tipos de queso Por ejemplo este es un queso Pero bueno supongo que también venden por barras en las tiendas o algo así ¿No? Creo yo ¿Una barra para una semana? Creo yo que está bien Queso mozzarella tipo fresco, semiduro y semigraso Marca Colanta Trae 15 rebanadas de queso que podrían ser bastante buenos Tiene un costo de $15,700 pesos colombianos Este marca bienestar cuesta $11,700 Así que yo creo que nos vamos en este caso por esta marca Quesito Miren que increíble este suero costeño Además tiene un sombrerito Suero En la parte donde se abre Yo creo que este suero puede venir muy bien para acompañar Tiene un sombrerito para abrir en el tapón ¿Qué fregados? Es el suero costeño Se ve como que si fuera un tipo de crema, yogur o algo así Bueno nunca he visto eso aquí A lo mejor si hay y lo desconozco Pero nunca lo he probado También para sustituir hasta cierto punto la mantequilla Que no hay sustituto para la mantequilla Pero bueno, hará el esfuerzo Oigan la verdad nunca en mi vida había visto esto Bimbo del hogar Baguette de queso Horneado y listo en 8 minutos Es un pan congelado que metes al horno Y supone que ya parece un pan recién salido del horno de la panadería Está bien loco Hago esta pequeña interrupción para que tú puedas darle like Suscribirse y todo lo que ustedes ya saben Para que YouTube comparta el video con más personas Y también dejar tu comentario Ustedes ya saben eso También les dejo mis redes sociales Y también les quiero contar que ahora hay un grupo de Telegram Al cual ustedes pueden enviar su sugerencia Si ustedes tienen algún video que digan Ah yo quiero que reacciones a este video Pueden hacerlo a través de este Telegram Se lo voy a dejar en la descripción de este video Ahí dice Telegram Le dan click Y pueden enviar la sugerencia que ustedes deseen Y si a mí me parece interesante Lo reaccionamos en algún futuro Entonces gracias Disculpen que los interrumpa Continúen viendo el video Aquí tenemos la zona de pollo Podemos ver de repente esta pechuga campesina De un kilo Cuesta 24.502 Estos muslos de pollo sin piel Cuestan 18.600 Esta pechuga de pollo en filete 100% natural de un kilo Que alcanza para aproximadamente 13 porciones En 36.400 Pero si la compramos empacada y picada por el supermercado Sale un poco más económica Así que creo nos podemos llevar una de estas Que pesa menos de un kilo Hay varios food trucks Por ejemplo acá tenemos un puestito de taco En pleno supermercado éxito Oigan acabamos de llegar al pasillo de los refrescos De las bebidas Y de verdad estoy sumamente impresionado Miren esta locura de pasillo de bebidas Tiene hasta pantallas donde dice agua, té Tiene pantallas LED por todos lados El pasillo de bebidas más hermoso que he visto jamás Por cierto, como dato curioso Recuerden que el agua de Coca-Cola Cambia de nombre en cada uno de los países Acá en Colombia se llama Brisa por ejemplo También tenemos este refresco La verdad es que no me acuerdo Cómo se llama el agua Bueno el agua pura le decimos acá El agua pura de marca Coca-Cola Bueno seguramente la estoy poniendo por ahí Porque no me acuerdo sinceramente Refresco colombiana La nuestra Porque es un refresco bastante autóctono de acá Es un refresco sabor cola Es como la Inca-Cola versión colombiana La frescolita, la frescolita, la fanta de cola Bueno, tenemos mil similares Sin embargo este tiene un sabor bien especial Y bien único Además de representar a los colombianos Pero si hablamos de representación de los colombianos La postobón de manzana Yo creo que sin duda es el principal Es mi refresco favorito en la vida Así que no puedo evitar llevarme uno Pero me estoy dando cuenta que miren La presentación de postobón está cambiando Y ahora es una carita feliz Acá tenemos la presentación antigua Pero en la versión sin calorías Del sabor de manzana Bella postobón de manzana Con calorías dice Aquí tenemos harina pan Obviamente de las cosas más típicas Harina de maíz blanco precocido Eso es para las arepas o algo así, ¿verdad? Integral, con chía, etcétera, etcétera Miren esto que acabo de ver El cereal Flip se ha hecho muy conocido En Latinoamérica e incluso en Estados Unidos Por ser uno de los mejores cereales Paridos en la historia de la humanidad ¿En serio? Este sabor nunca lo había visto Y es chocolate Ni los conocía Como le dicen en Colombia Más melos crujientes Los marshmallows Los malvaviscos Los angelitos La verdad es una cosa que nunca había visto Nunca he probado esos, la verdad Estaría bueno probarlos Cutufas, palomitas de microondas En un paquete de tres Que cuesta $15,250 pesos colombianos Yo creo que nos podemos llevar Un sabor mantequilla Para reemplazar la mantequilla Que no vamos a poder comprar Y para pasar alguna noche de películas Bien cool Miren este detergente Que se llama PAP Está concentrado Rin de dos litros Es decir, esta bolsa Se puede diluir en esta botella Y cuesta $16,150 Vamos a volver a poner esto acá Me llamó la atención Porque tiene una publicidad Bien interesante Yo creo que eso de comprar El cuento ese concentrado Trae más cuenta Porque al final Te ahorras algún dinerito Y posiblemente Seas de las personas Que diluya Con un poquito más de agua De lo que dicen las instrucciones Entonces digamos Que si dice que rinde Para dos litros A lo mejor Te rinde para dos litros y medio Si haces un poquito Ahí de trampilla Seguramente Entonces creo que es Una buena inversión Oigan Oigan Por poco No compro nada De tomar Para estos días Así que A la parte De las frutas Otra vez Y compré Un jugo de naranja 100% natural Y cuesta $12,000 pesos colombianos Y además Trae 3 litros Así que para el desayuno Va a estar más que bien Podemos comprar Esta salsa Haynes De 395 gramos Que cuesta $14,900 Tenemos esta mayonesa Artesanal Que cuesta $5,000 pesos colombianos Yo creo que Ustedes han visto Esos videos Donde hacen Ustedes han visto Los videos Esos donde hacen La mayonesa La verdad es que Yo no sabía Cómo era Y una vez me puse A ver un tiktok Donde estaba saliendo La mayonesa Bueno La fabricación De la mayonesa Y era aceite Y huevo Y se miraba Está rica la mayonesa Pero las cosas Que llevan No están tan agradables Ahora estamos En la parte de tecnología Donde hay bastantes Airfryers ¿Cuánto costará Un Airfryer en Colombia? Pues Unos $500,000 pesos O si lo quieres pagar En cuotas Puedes pagar Hasta $24,220 al mes Solo para que sepan Oigan Esto me parece Súper interesante Éxitos También tiene 20 vehículos Acá tenemos Un Volkswagen Activision Acá la gente De Éxito Te vende Carros usados Como si estuvieran nuevos O sea Como que Hacen carros Le quitan Todos los detalles Arreglan todo Te lo venden Te lo alquilan Que también es interesante Pagas un millón De pesos mensuales Por el alquiler Del vehículo Así como si lo sacaras A crédito Pero cada 36 meses Puedes cambiar A un vehículo nuevo Entonces Todo tiene sus ventajas Creo que una vez Creo que una vez Escuché algo de eso De cómo podías Como tener Prestado O alquilado Un carro Y poderlo cambiar Cada cierto tiempo Creo que es una estrategia Que está utilizando No recuerdo Qué marca En este momento Pero como que Te hacían pagar Una mensualidad Creo que lo mismo Como $300 $400 dólares Al mes Y te podías ir cambiando De carros Súper lujosos Cada cierto tiempo No sé si cada año Cada año y medio Algo así Obviamente Esas cosas son para la gente De dinero Que anda cambiando carro Cada rato Pero si no te interesaría Así como que Ay no quiero Comprar el carro en sí Sino que quiero estar Cambiando carro Cada rato O algo similar Creo que es una buena opción Supongo Uno que apenas Se moviliza en su motoneta Pues es diferente Hora de ir a la caja A pagar Hay como 50 millones de cajas Vamos a ver cuál está abierta Bueno Acá tenemos todas nuestras compritas Creo que es bastante Por una semana la verdad Pero esperemos Todo funcione Todo furule No sobre tanta comida Y ahí vemos Frente a nosotros Tenemos un total De 261 mil pesos Los colombianos La verdad que estoy demasiado Impresionado con la economía Porque siento que compramos Incluso más cosas De las que podemos necesitar En todos estos días Y sin embargo Salió extremadamente barato En comparación A un mercado promedio De otro país Además Cabe resaltar que éxito No es precisamente La cadena de supermercados Más barato De hecho Notoriamente Creo que se dan cuenta Es de las más cifrinas De todas De las más fancy De las que más populares Cifrinas Su precio No es precisamente Adaptado a la economía De todo el mundo Solo espero Que no nos haya faltado nada Porque típico Que uno hace una compra En un supermercado Y cuando llegas Se te olvidó Lo más importante Yo por eso apunto todo Si no se me olvida Todo lo que tengo que comprar Siempre que voy a comprar algo Lo apunto Que si no regreso Y compré muchas cosas Menos lo que tenía que comprar Y bueno Espero que les haya gustado El video Creo que estuvo bastante interesante Ver la perspectiva De este venezolano Comprando en un supermercado Que anteriormente existía En Venezuela Pero ahora ya no existe Por alguna razón Que desconozco Y también ir comparando precios La verdad es que yo creo Que hay muchas cosas Que son prácticamente iguales A los precios Que se manejan aquí Incluso algunas cosas Más baratas Algunas cosas Otras más caras Creo que lo que le pudo Haber faltado comprar A lo mejor un cafecito O algo así Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Ya saben Les dejo mis redes sociales Siempre un ladito Por si quieren apoyarme por allá Tu apoyo es totalmente bienvenido Y también Si me quieren mandar Alguna sugerencia De algún video Lo pueden hacer A través de mi telegram Que ya les mencioné En un principio Que está en la descripción Nos vemos en una próxima ocasión Con otro video Que seguramente va a estar Igual de interesante que este Hasta la próxima Chau